Yo lo tengo a mi lado a Ricardo de Armas. ¿Cómo andás, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué vos? Para hacerte competencia. No, no, como estoy hoy yo de la garganta... No, por eso. Vos de galán maduro tenés. Más duro, digamos, pero bien. Bueno, tenemos a Ricardo porque, entre muchas otras cosas, él es músico electroacústico, es integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial de Buenos Aires y Coordinador General del Festival Bahía en Sonora. Octava edición ya, pero muchas más con otros nombres. Yo contaba al principio del programa que te íbamos a tener la cantidad de... ¿Cuántos años hace en esto de la difusión de la música acusmática electroacústica en Bahía? Lo primero que hicimos fue en la Sala Pairó, año 95. Si bien no era un concierto entero de música acusmática, pero sí hacíamos lo que llamaba medios mixtos, que misturábamos improvisaciones con instrumentos, con Adrián Maglia, piano y yo, y todo eso mezclado con cinta también. En ese momento se le decía cinta, jeréricamente, en tiempo real. A partir de ahí, todos los años, pero hasta ahora, siempre se ha hecho algo. Veintiún años. Sí. Ahora, en formato festival con apoyo institucional, lo primero que se hizo fue en 1999, Luis Rojas lo dirigía, se llamaba Bahía Arte Electrónico. Y hemos traído a gente en ese momento importantísima. Sí, yo me acuerdo. Charlie Nihenson ha venido, Rodrigo Alonso. Rodrigo Alonso te iba a decir, me acuerdo también, claro. Sí, 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 Jorge Aro. Tal cual, es cierto. Enrique Veloc, Jorge Sade, Daniel Jackster. Ha venido gente. Muchos años en estos lenguajes que van mutando en el arte contemporáneo, la importancia también de la música. Por eso también estamos hablando acá, programa de museos, y el evento siempre ha tenido una pata en el Museo de Arte Contemporáneo. Sí, en el museo también desde esa época estamos presentando cosas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el arte sonoro, digamos, que es una modalidad que engloba la electroacústica, la acusmática, instalaciones sonoros, la música en general. No es al revés, la música forma parte del arte sonoro, no que el arte sonoro forma parte de la música. Yo creo que el arte sonoro tiene que tener su sede natural en un museo de arte contemporáneo. ¿Qué pasa? Nuestro museo tiene todas las ganas, pero por ahí no tiene la tecnología necesaria. Entonces, el concierto principal donde van las obras acusmáticas, la que se hace con sistema de sonido envolvente, es en el teatro. Exacto. Pero el lugar natural debería ser el museo. Bueno, de hecho, el empuje tuyo y las ganas del museo también hicieron que fuéramos los primeros en tener una bienal de arte sonoro. Sí, inclusive anterior al museo me lo dijo un conocido nuestro, que es Federico Barabino. Claro. Que él había presentado obras, fue seleccionado. Sí. Y después él entraba permanentemente a la página del MoMA y MoMA publicó su primera actividad con arte sonoro tres meses después. Claro. Lo primero que hacía en su historia, que era una convocatoria para una muestra de arte sonoro, se hizo primero a las puertas de la Patagonia, acá en Bahía. En Bahía, en el MAC, que en el fin del 2012 se largó la convocatoria para la bienal 2013, que tuvo sus categorías separadas en videoarte y arte sonoro. Sí, sí. En el que fuiste vos jurado, Nicolás Testoni, que es otro de los organizadores de Bahía. Sí, y Horacio Culeciati. Y Horacio Culeciati también. La verdad que, bueno, muy bueno. Bueno, ahí llegaron muchas obras, que también después se pusieron a apreciar en ese festival. Vos lo sabés bien porque las tuviste que bajar todas. Yo las tuve que bajar todas estas obras. Ahora, lo bueno de esto es que ya podemos decir que en Bahía está instalada este tipo de estética con respecto a esta relación entre sonido y tecnología y arte. ¿No es cierto? A la gente le puede gustar más o menos, pero todo el ámbito de la cultura y del arte sabe de qué se trata cuando uno habla de música electroacústica o de arte sonoro en general. Es que ese es el trabajo de 21 años, de como hablábamos al principio, de llevar el arte sonoro a los bahienses, a la comunidad, con un trabajo súper e hiper profesional. Y algo que es medio, a ver, inédito, me animo a decir, casi en el mundo. O sea, la cantidad de gente en los últimos años que va a presenciar los conciertos, eso no es habitual, ni siquiera en Buenos Aires mismo. No es habitual, ¿verdad? Y sobre todo pensando que acá en Bahía no está la carrera en la universidad. Porque generalmente este tipo de manifestación sonora tiene una inserción en un ámbito académico. Digamos, como los festivales los organizan la Universidad de Lanús, la de 3 de febrero, en las carreras justamente de creación con tecnología, con medios electroacústicos y todo lo demás. Acá no está la carrera. Pero eso también jugó a favor, porque la electroacústica se vio la necesidad de abrirse hacia otros lenguajes estéticos. Entonces por eso siempre hemos hecho cosas con teatro musical, con danza contemporánea, con video. Por eso la inserción en el museo. Así que bueno, muy contentos con eso. De todas maneras, vamos a ponerlo en referencia, que tampoco es una actividad tan novedosa, porque pensemos que el primer concierto de música electroacústica se hizo en París en 1948, con la tecnología que había en ese momento. Y se hacían estudios de radio, como este. Mirá, claro. Claro, porque la tecnología para sonido estaba en los estudios de radio. Entonces los compositores iban a componer tecnología. No había, como en este momento, posibilidad de tener un estudio hogareño. Claro. Podés componerlo desde un celular. Tal cual. Con editores, podés grabar tus sonidos y enseguida editarlos y crear una miniatura desde tu celular. Es más, y subirla directamente a internet. Claro, allá a difundirla, a hacer todo. No, no, está buenísimo. Está buenísimo. Metámonos un poco, que estamos verdaderamente como complicados de tiempo, pero de este próximo festival, que ya mañana están trabajando a full en el museo para dejar todo listo para el sábado a las 17 horas, que queda inaugurado en el Zoom del Museo de Arte Contemporáneo, Sarmiento 450. Todo es, tanto en el teatro, tanto en el museo como en el teatro, entrada libre y gratuita. Sí, redondeando sería actividades en el museo, mañana, el sábado, perdón, de 17 a 20 horas, mañana voy yo a trabajar. Mañana va a trabajar. Sí, del sábado de 17 a 20 horas, que va a haber una charla informal con todos los artistas invitados, que siempre traemos a alguien del exterior, traemos gente del ámbito nacional, y bueno, artistas locales también, nos gusta que sea completo. Y esas charlas son muy ricas, hay muy buen feedback con el público, donde cada uno de los participantes habla del proceso creativo de su trabajo en general, de su obra. Después va a haber la presentación, una mini vernissage de una muestra de Ana Paula Hall, que también presenta una obra en la cual involucra el video y el diseño sonoro. Genial. Y finalmente hay un pequeño evento audiovisual. El domingo, por la tarde de 17 a 20, también va a estar abierto el Zoom para los que quieran ir a ver la obra de Ana Paula Hall y escucharla, por supuesto. Y a la noche, en el Teatro Municipal, hacemos el evento principal con las obras así con toda la tecnología multicanal. Genial. Así que, bueno, los esperamos a todos. No hay que tener ningún tipo de preparación para acceder a este tipo de estéticas. En absoluto, el único límite debe ser la sensibilidad, uno llegar, sentarse, relajarse, y dejarse llevar por lo que está recibiendo desde lo sensorial. Está buenísimo. Y está bueno, yo lo recomiendo. Voy a estar este fin de semana en el museo, voy a tratar de ir al teatro. Vamos a ver cómo me trata la salud. Y nada, me lo decías hace un poco. Más adelante, en próximos programas, como adelantando también algún viaje próximo que tenés u otras acciones desde el Bahía Insonoro en otros lugares, te vamos a volver a invitar y vamos a escuchar algo también. Hoy no tenemos tiempo para escuchar, pero hacemos un programa más dedicado a eso y con escucha y demás. Perfecto. Estaría buenísimo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristian. No solamente por la invitación acá al programa, sino por toda la mano que nos da siempre con el museo. Por favor, por favor. Además, está, a mí me encanta aparte y está re bueno. Nos veremos, los esperamos a todos el domingo. Nosotros nos vamos ya. Están ahí deliberando con las entradas. Ya están los ganadores de las dos entradas. ¿Los tenemos nosotros? ¿Los decimos? Bien. Las ganadoras. Las ganadoras. Muy bien. Una es Flor Mormado, 037 y una DNI. Y la otra, Joana Fiore, 533. Perfecto. A las dos les vamos a decir que pasen por el teatro con el DNI y ahí retiran las entradas. En todo caso, lo estaremos comunicando en las redes sociales, como nos contactaremos con ellas para ver cómo les damos las entradas para el cierre del Blackbird Festival el próximo jueves 4 en el Teatro Municipal. Supernova, Yastirio y Fernández 4. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves con Más Sabemos. En la semana adelantaremos si estamos desde el teatro también nosotros haciendo el programa o si lo hacemos desde acá del estudio una vez más. Adiós. Chau, chau. Adiós.